¡Todo es una más y de todo es más! ¡Una más y de todo es más! ¡Una más y de todo es más! ¡A ver! ¡Una, cadete! ¡Una, cadete! ¡Una, cadete! ¡Una, cadete! ¿Qué tenemos nosotros acá o no? ¿Estamos decadentes para una más? ¡Una, cadete! ¡Una, cadete! Baila, brilla en los contos, es que a ti sentir piedra, canto con la mesa de burlaste, todo el rey que vení, si tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me voy a llorar con tu contra de tres, a mí me voy a llorar con tu contra de tres. Y a mí me voy a llorar con tu contra de tres, y a mí me voy a llorar con tu contra de tres. Son cosas en el gato de la mellamilla. El absurdo, el maravilloso de las tardes, para todos los que nos van, el amigo de todos, el maestro Pablo Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Fuerte el aplauso, gracias para los auténticos decadentes que brindaron un show impresionante aquí en este canto y muchas gracias a todos ustedes por haber hecho esta fiesta posible gracias a la Municipalidad de Merlo que organizó este evento para que todos los auténticos de Merlo lo podamos disfrutar de manera gratis Muchas gracias a todos, alentar a la selección